saludos amigos aquí estamos en otro vídeo tutorial sobre aplicar en esta ocasión les voy a presentar el desarrollo de lo que llame el quinto diseño de la competencia mundial que organiza Tuttle Tobit bueno vámonos directo al aplicar y aquí les muestro como siempre la versión y la revisión que estoy usando y ahora vamos a echarle un vistazo al diseño bueno aquí tenemos aquí hay varios detalles que son importantes y no perderlos de vista mantenerlos presentes y por ejemplo acá para la parte final se refiere a la respuesta que el error aquí la tolerancia es más o menos 2 gramos pero hay otras cosas por ejemplo esto es importante al menos en la estrategia que yo estoy usando para resolver que aquí hay un plano de simetría y aquí está otro entonces en lugar de diseñar toda la pieza podemos diseñar solamente uno de los vamos a ser cuadrantes de esta parte que otra cosa y por acá bueno estos detalles también son importantes que hay esta parte está por acá y aquí está otro detalle importante esto tiene el nivel de la complejidad como vemos por acá es de 6 y se supone que esto está hecho de un acero ahora no recuerdo que es acero al carbón no 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 recuerdo que esto es aquí dice si esto es un acero plain carbon steel bueno eso que está allí bueno vamos a ver bueno le vamos a decir la estrategia que usé primero es desarrollar solamente una de las cuatro partes que está por acá eso por una y después por reflexión utilizarlas obtener las otras y aquí hay a ver esto tiene un detalle y es esta parte de aquí esta parte de acá puede hay que tomarla en consideración para que para no equivocarse sobre todo esta particularmente el resto son las medidas entonces vámonos a ver los los croquis ya vimos las listas que tenemos por acá vamos a ver los croquis y después muestro cómo desarrollé este modelo bueno están los croquis vamos a ocultar este un momento y empezamos vamos a mostrar los croquis aquí aquí el frontal del frontal vamos a colocar aquí también esta parte piense que del frontal solamente estoy usando esta parte ok esta parte de este lado de acá la voy a utilizar para hacer un barrido sustento un barrido aditivo según una trayectoria y que otra esto es el frontal el superior si lo que me da es esto con esto puedo hacer lo que llame base y el derecho aquí está vamos a verlo acá desde la derecha está esto esto me va a servir para ajustar un último uno de los últimos detalles que tiene que está en él en el diseño en estrategia entonces lo que la forma como como he hecho está bueno y esta parte también que está en el frontal vamos a verlo aquí en el superior pero acá esta parte me va a servir para hacerlo el conjunto de huecos que tiene esto podemos ocultar este momento bueno no hace falta aquí tiene este conjunto de huecos se hace a partir de uno y después lo repetimos ok entonces como les decía la estrategia va a ser hacer estos tres croquis maestros y con subspace binders utilizar las formas que me sean necesarias entonces vi viéndolo desde la parte superior lo que voy a hacer es un subjet binder de esto que me va a servir vamos a llamarlo de base y lo que voy a hacer es un barrido aditivo por acá si esto me da el espesor y cuando hago el barrido aditivo según esta esa esa trayectoria obtengo esta parte que es la base una vez hecho esto lo que voy a hacer es el la parte vamos a decir el contorno entonces para ello utilizando ahora el aquí la vista frontal si el croquis frontal utilizo esta parte y el contorno va a ser la voy a utilizar también por acá el camino mejor dicho entonces utilizo vamos a mostrar aquí esto me da la sección que voy a que voy a barrer y aquí está el camino vamos a verlo acá vamos a mostrar aquí y bueno con esto si hago este recorrido obtengo esta parte ok ya está ya tenemos ya va tomando forma esto y ahora lo que vamos a hacer es con la vista derecha ok allí vamos a mostrar acá la el croquis y vamos a utilizar vamos a mantener solamente la derecha me ocultamos acá a ver la derecha me equivoqué y puedo utilizar esta parte para hacer la parte que se ve en la parte de abajo si entonces voy a seleccionar esta parte solamente ahí está y también voy a utilizar el barrido aditivo y bueno esta sección según esto me conduce a esta etapa del del diseño vamos a darle un vistazo a esto de todas maneras por acá para ver por dónde vamos a ver acá ya iríamos habíamos habríamos hecho una cuarta parte más la parte vamos a decir de abajo bien bueno ahora vamos a hacer la parte que queda vamos a decir por fuera y para ello vamos a utilizar otra vez la vista el croquis frontal y el mismo recorrido de acá bueno no el mismo pero esta parte de acá eso lo podemos ver aquí en el frente vamos a ocultar y tenemos ese croquis si cuando lo barremos por acá entonces obtenemos de esto sin embargo aquí vamos a tener que quitarle algo fíjense esta parte en la parte de afuera pero entonces tenemos que eliminar esta parte ¿si? y para ello otra vez usamos la parte frontal ¿si? y allí vamos a restarle o a quitarle vamos a decir según esta parte ¿si? con este recorrido que allí se ve también vamos a ocultar aquí y aquí entonces con esto haciendo un barrido sustrativo obtenemos lo que nos interesa y es esta parte hacia acá y acá bien entonces ya vamos ya vamos teniendo forma ok vamos a ver en la imagen de lo que nos toca ahora esto sería aquí desde el frente la vista frontal vamos a ver acá es una cosa voy a mostrar y ocultar para que vean el exceso el exceso que hay que eliminar entonces aquí en la vista frontal colocamos fíjense que aquí hay que quitar esta parte de acá y eso se lo vamos a eliminar con un substrate binder vamos a ver aquí con este substrate binder que lo obtenemos también del croquis frontal fíjense ahí está y le vamos a eliminar esta parte entonces vamos a hacer un barrido que que abarque de toda esta línea de acá en caso particular bueno si se pasa un poco eso no es mayor inconveniente ¿si? porque allí no hay nada que forme parte del diseño y con eso obtenemos esto ¿si? allí está bueno ahora con un par de reflexiones ¿si? hacemos una reflexión de esto por ejemplo para acá y después lo que queda lo reflejamos por acá y eso lo hacemos con una multitransformación y bueno cuando hacemos la multitransformación obtenemos esto que recuerda bastante a una bandeja ¿si? y ahora lo que nos toca es hacerle los agujeros que se ven allí y para hacer eso empezamos con un agujero y lo repetimos si ahí está vamos a ocultar acá utilizando la vista frontal la vista frontal o el croquis del superior esto que está aquí me va a servir para hacerle uno de los agujeros si? aquí vamos a hacer uno de los agujeros con esto de acá ¿si? y hacemos un hueco allí bueno finalmente lo que tenemos que hacer es repetir hacer un patrón lineal para acá y de ese patrón lineal hacer otro patrón lineal para acá eso se hace con una multitransformación y cuando lo hacemos obtenemos esta parte ok ahí está vamos a ocultar acá unos croquis y esta es la pieza ¿está bien? ahí ya está acabada completamente vamos a acercarnos y lo que vamos a acercarnos y lo que vamos a hacer ahora es vamos a mostrarla aquí está esto vamos a verlo aquí desde el frente ok podemos verlo desde aquí la vista superior coincide y la derecha ahí está ¿está bien? este detalle de acá como les decía hay que hay que hacerlo bien porque si no puede ser una fuente de errores bien una vez terminado el diseño lo que nos interesa es encontrar la masa y si vemos acá la masa de ah no bueno esto no está aquí esto no está la respuesta no está acá pero si está acá la masa de esto es 2831 gramos ¿está bien? entonces está aquí en el nombre pero entonces lo hago se puede hacer con una macro como les he comentado en otras ocasiones yo lo hice de otra manera creando tres propiedades la densidad se la asigno de acuerdo al problema esto que está acá el volumen el volumen que está acá otra vez yo creo que ya lo han visto lo que esta propiedad va a ser punto shape estando aquí en el cuerpo punto shape punto volumen me da el volumen me da el volumen aquí está esto y finalmente la masa se obtiene por la multiplicación no esto no es la masa aquí se obtiene por la multiplicación de la densidad por el volumen la densidad por volumen me da la masa me da aquí da 2.831 kilogramos bueno que en gramos es esto que está acá 2831 gramos bueno y eso es lo que lo que les tenía en este problema bueno aquí está el diseño acabado ahí lo tenemos la vista podemos colocarlo acá vista superior vista frontal acá aquí la tenemos vista superior vista derecha queremos colocarle también la izquierda no importa porque es lo mismo la trasera también es equivalente a la delantera pero la inferior si es distinta ok ahí la tenemos y bueno se ve así también por el lugar donde coloque el plano x y ahí lo vemos el plano x y no está justo en la parte más baja sino está un poco más arriba bueno eso es lo que les tenía si esto les ha gustado los invito como siempre a que le den like a que compartan a que le den a la campanita y también cualquier comentario también es bien recibido está entonces un comentario final es que al hacer esto creo que antes de empezar a diseñar hay que ubicarse una estrategia que la estrategia general pudiera ser una pero se puede adaptar a las particularidades del problema y decir bueno por dónde vamos a empezar y cuál camino seguir una vez hecho esto bueno con los croquis dibujar los croquis y finalmente utilizando esta herramienta que es nuestra amiga querida su shape binder y finalmente obtener en la pieza que nos interesa ahora sí saludos y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego y